Estamos recorriendo la feria apartamental de clubes de ciencia, en este caso estamos con la escuela número 2, tu nombre por acá? Logan Duarte, bueno, primero que nada, un placer, bueno, estamos acá con los chiquilines de sexto, de la escuela número 2, Victoria Frigerio, estamos también aquí con Alexis, nosotros dos somos practicantes, somos de tambores en realidad y bueno, viajamos para poder estudiar la carrera, y bueno, es una instancia muy linda poder llegar justamente al club de ciencias, fueron, digamos, varios días, varias semanas de mucha preparación, de buscar, de justamente, principalmente, de que ellos se sientan motivados a poder elaborar el producto que crearon, que obviamente está en vísperas de mejora, tenemos un producto que no es el final, pero que va a seguir mejorando. Pero obviamente ellos son los partícipes de todo este proceso, así que bueno, ellos te van a contar con más lujo de detalle cuáles fueron las etapas que se siguieron. Vamos a arrancar por acá entonces, ¿tu nombre? Eric Méndez. Eric, comenta. Bueno, el museo se basa en utilizar la inteligencia artificial para revivir a Victoria Frigerio. También utilizamos una aplicación llamada Kula, que sirve para hacer un recorrido 360. Muy bien, ¿tu nombre por acá? Timoteo Aguirre. Bueno, nosotros pensamos que para revivir a Victoria Frigerio usamos IA, con una aplicación llamada Bitmos, que te permite, tipo, escribir un texto y ahí vos agregás una imagen y te va diciendo lo que vos escribís, que para revivirlo, vamos a decir. Bueno, seguíamos por acá entonces, ¿tu nombre por aquí? Benjamín García. Bueno, Benjamín. Nuestro problema era que no teníamos mucha visita en el museo, entonces quisimos hacer un recorrido virtual de... ¿eh? Sí, de cómo era el museo, pero virtualmente, para la gente, mediante códigos QR y enlaces puedan entrar. También, además de lo que hicimos ahí, utilizamos hotspots para, o sea, en cada hotspots vos cliquas y te aparece un video con información que cada uno de nosotros hicimos sobre cada parte específica del museo. Facundo Melo. Bueno, yo le iba a hacer una pregunta a la comunidad, ¿cómo podríamos hacer una aplicación digital impulsada por la IA para que pueda tener un mayor interés por el público, el museo? Y también después íbamos que, tá, usamos, para esto tuvimos que usar una aplicación que te permitía hacer un paneo de 180 por 180 grados, y tá, y ahí es nuestro museo de la escuela número 2. Emiliano, como justamente dijo mi compañero Benjamín, los hotspots son las secciones más importantes de un lugar o una cosa, ¿no? En este caso, en nuestro museo. Para nosotros la acción más importante de nuestro museo es la acción de Victoria Frigerio, que nos muestra tanto como su biografía, las postales que le envió la sobrina, y algunas fotografías de ella. Bueno, ahora vamos aquí con las chiquilinas, que nos digan, ¿tu nombre por acá? Mía. Adelante, Mía, comentanos. Bueno, tenemos un museo pedagógico porque no tenemos muchas visitas en el museo, hicimos un recorrido virtual para tener más visitas. ¿Y por acá? Agustina. Bueno, Agustina. Finalizando lo que es esta instancia, ampliarnos más detalles. Hemos estado contactándonos con personas de Montevideo para que nos ayudaran a utilizar la inteligencia artificial, y por eso creamos el recorrido. Gracias a ellos nos dieron esa idea. ¡Gracias!